¿Qué es el gobierno mexicano? La traducción que amablemente nuestro colega Irving Huerta del equipo de noticias MBS ha hecho sobre esta publicación alemana, tal como lo mencionó también Doli Esteves más temprano, nos muestra los detalles que Jens Glusing, Laura Poitras, Marcel Rosenbach y Holger Stack, publicaron en Endrespegel este fin de semana, donde informan lo siguiente, que la NSA ha escuchado secretamente al gobierno mexicano por años, hackeó la cuenta de correo electrónico del presidente y obtuvo una visión profunda en la manufactura de políticas públicas y del sistema político mexicano. La noticia podría vulnerar las relaciones entre Estados Unidos y México, piensan los autores de la nota de Der Spiegel. La Agencia Nacional de Seguridad tiene una división para misiones particularmente difíciles llamadas Operaciones de Acceso a la Medida, TAO. Este departamento usa métodos especiales para objetivos especiales. Esta categoría incluye vigilancia sobre su vecino México. En mayo de 2010, la división declaró misión cumplida. Mayo 2010, dijeron misión cumplida. Un reporte clasificado como ultra secreto decía, TAO explotó satisfactoriamente un servidor de correo electrónico clave en el dominio de la Presidencia de México dentro de la red presidencial mexicana para obtener acceso por primera vez, esto es muy importante, para tener acceso por primera vez a la cuenta de correo pública del presidente Felipe Calderón. De acuerdo con la NSA, este dominio para cuentas de correo también era usado por miembros del gabinete y contenía comunicaciones diplomáticas, económicas y de liderazgo que continúan proveyendo una visión interna del sistema político mexicano y de su estabilidad interna. La oficina de presidencia ahora es una fuente lucrativa, dice NSA en este reporte que pues es divulgado por Der Spiegel. Ahora es una fuente lucrativa la oficina de presidencia, cualquier cosa que eso signifique, desde luego. Esta operación denominada FAT Líquido Plano es descrita en un documento filtrado por el informante Edward Snowden que Spiegel ahora ha tenido oportunidad de analizar. El caso podría causar tensiones sobre las relaciones entre México y Estados Unidos que se vieron afectadas desde que la televisora brasileña TV Globo reveló en septiembre que la NSA monitoraba al entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto y a otros personajes cercanos a él en el verano de 2012. Peña Nieto, ahora presidente de México, citó al embajador de Estados Unidos cuando surgió la noticia, pero su reacción se limitó solo a demandar una investigación al respecto. Ahora, sin embargo, la revelación de que la NSA ha infiltrado sistemáticamente una red computacional entera podría desatar una controversia más profunda, especialmente porque el fisgoneo de la NSA tomó lugar desde el antecesor de Peña Nieto, Felipe Calderón, un líder que trabajó más cerca de Washington que ningún otro presidente mexicano antes de él. Sigo leyendo la traducción hecha por Irving Huerta de Noticias MBS a esta información publicada por Der Spiegel. Reportes de operaciones de vigilancia estadounidense han causado indignación en América Latina en meses recientes. La presidenta Dilma Rousseff canceló un viaje planeado a Washington hace cinco semanas y condenó el espionaje de la NSA en un intenso discurso frente a la Asamblea General de ONU. La vigilancia estadounidense sobre políticos en México y Brasil no fue de una sola ocasión. Documentos internos muestran que los líderes de estos países representan objetivos de monitoreo importantes para la NSA con ambos países catalogados en una escala alta en una lista de abril de 2013 que clasifica las prioridades de vigilancia de los Estados Unidos. Esta lista clasificada como secreta fue autorizada por la Casa Blanca y aprobada presidencialmente de acuerdo con documentos de la NSA. Es muy importante, déjenme subrayar, porque aquí se está planteando que esta lista, calificada como secreta, autorizada por la Casa Blanca y aprobada presidencialmente. Inicialmente, esto quiere decir que Obama sabía o sabe o lo sigue sabiendo. Si nos atenemos al documento de la NSA obtenido por Eddard Snorden y revelado por Der Spiegel este fin de semana. Importante subrayar, lo digo, para la hora de las explicaciones de la Casa Blanca al gobierno mexicano que sigue esperando la explicación o el resultado de las investigaciones que le ofrecieron. Cierro el paréntesis y continúo la lectura de esta traducción directa de lo que Der Spiegel publicó este fin de semana. La lista categoriza objetivos estratégicos para todos los servicios de inteligencia estadounidense usando una escala de 1 para alta prioridad a 5 para baja prioridad. En el caso de México, Estados Unidos está principalmente interesado en el tráfico de droga, prioridad nivel 1, y el liderazgo del país, nivel 3. Otras áreas de interés para vigilancia fueron estabilidad económica, habilidades militares, derechos humanos y tratados internacionales, todos categorizados en nivel 3, así como contraespionaje nivel 4. Muy parecido sucedió con Brasil, entre los objetivos de espionaje declarados estaban conocer las intenciones de liderazgo de ese país. El programa nuclear brasileño también es catalogado como alto en esta lista. Cuando la presidenta brasileña Rousseff asumió el cargo en 2011, uno de sus objetivos era mejorar las relaciones con Washington, la cual se enfrió bajo el mandato de su predecesor, el popular expresidente líder laboral Luis Inácio Lula da Silva. Se centró principalmente en establecer relaciones más cercanas con China, India, naciones africanas, e incluso invitó al entonces presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, a visitar Brasil. Como resultado, el presidente Barack Obama pospuso una visita que tenía planeada en Brasilia. Sin embargo, Rousseff se ha distanciado de Irán y el primer canciller bajo el mando de ella, Antonio Patriota, quien dimitió recientemente, era percibido como amigable hacia Estados Unidos. Dice otras consideraciones respecto a Brasil, pero, bueno, pues habla de las razones económicas y de los motivos del espionaje. Rousseff cree que las razones de Washington para emplear semejantes métodos hostiles son en parte económicos, una acusación que han negado la NSA y su director general, Kate Alexander. No obstante, de acuerdo con las filtraciones de documentos de la NSA, los Estados Unidos también monitorearon correos electrónicos y comunicaciones telefónicas en Petrobras. Ojo, esto también lo dice Der Spiegel en esta traducción hecha para usted. Monitorearon correos electrónicos y comunicaciones telefónicas en Petrobras, la corporación petrolera en la que el gobierno brasileño tiene la mayoría de las acciones. Brasil posee enormes reservas marítimas de petróleo. ¿Qué tan intenso puede ser el espionaje de Estados Unidos sobre sus vecinos? Es algo que se puede advertir en una operación anterior en México, denominada White Tamal o Tamal Blanco, por la NSA, en agosto de 2009. De acuerdo con documentos internos, la agencia tuvo acceso a correos electrónicos de varios funcionarios de alto rango, miembros de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual combate el tráfico de drogas y de personas. Esta operación de hackeo permitió a la NSA no solamente obtener información sobre muchos cárteles de la droga, sino también de puntos de discusión diplomáticos. En tan solo un año, de acuerdo con los documentos internos, esta operación produjo 260 reportes clasificados, que permitieron a los políticos estadounidenses conducir negociaciones satisfactorias sobre asuntos políticos y, ojo, planear inversiones, inversiones internacionales. Aquí me detengo en la lectura de esta traducción de lo publicado por The Spiegel, porque aquí lo que estamos viendo, en efecto, pues tiene que ver con los motivos económicos y de inversiones internacionales en esta decisión de espiar a los presidentes incluso, a Calderón, a Dilma Rousseff y al candidato Peña Nieto, que es hasta donde sabemos. Cierro el comentario y sigo leyendo esta parte que tiene que ver con el tono del documento que se menciona como un éxito tremendo al monitorear objetivos mexicanos. Hay que recordar que estamos leyendo lo que The Spiegel publica de lo que obtuvo de un documento ultra secreto de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. En ese documento, pues se vanaglorian del éxito tremendo de espiar de lo bien que lo han hecho y de que por primera vez lograron intervenir, en este caso, el sistema de correo de Felipe Calderón. Así como se vanagloriaron de cuando intervieron a Peña Nieto. El tono del reporte de la agencia a sus superiores era igual de lo logramos, logramos meternos para espiar donde no habíamos logrado meternos para espiar. Ese es un gran tema. Aquí se dice, en esta traducción, que por primera vez están informando que lograron colocar su sistema de espionaje en el sistema de comunicación de Calderón, como lo hicieron en su momento con el de Peña Nieto. Déjeme cerrar esta lectura. Vienen otras consideraciones precisamente sobre Brasil, que voy a dejar de lado, porque es muy extenso el comunicado, no el comunicado, el reportaje, la información que publica Der Spiegel. Y me quedo en la parte final donde dice, espiando a Peña Nieto. En sus apariciones de campaña, Peña Nieto se abría paso al podio a través de un mar de partidarios ascendiendo al escenario como una estrella de rock. Está casado con una actriz y también tiene el apoyo de varios estadistas influyentes dentro de su partido, el PRI. Peña Nieto prometió reformar al partido y combatir la corrupción que permea en el país, pero aquellos familiarizados con el PRI, que es percibido por muchos como corrupto, vieron este compromiso como poco más que una maniobra de espectáculo. Dice Der Spiegel. Primero, Peña Nieto prometió a los votantes que cambiaría la estrategia de México contra las drogas, anunciando que retiraría a los militares de la lucha contra los cárteles tan pronto como fuera posible y en su lugar invertiría más dinero en programas sociales. No obstante, al mismo tiempo, aseguró a Washington que no daría una vuelta y no en la estrategia de México hacia los cárteles. Así que, ¿cuáles eran los verdaderos pensamientos de Peña Nieto en ese entonces? ¿Qué le estaban diciendo sus asesores? Los agentes de inteligencia de la NSA en Texas debieron haberse hecho esas mismas preguntas cuando autorizaron un inusual tipo de operación conocido como vigilancia estructural. Esta es una parte muy importante de lo que Der Spiegel revela. Déjeme detener nuevamente aquí. Los agentes de inteligencia de la NSA en Texas debieron haberse hecho estas mismas preguntas. ¿Qué es realmente lo que le estaban diciendo los asesores a Peña Nieto? ¿Cuáles eran los verdaderos pensamientos de Peña Nieto en ese entonces? Bueno, lo mismo debieron preguntarse los agentes de inteligencia de la NSA en Texas porque autorizaron un inusual tipo de operación conocido como vigilancia estructural. Por dos semanas, a principios del verano de 2012, la unidad de la NSA, responsable de monitorear al gobierno mexicano, analizó datos que incluían comunicaciones de telefonía celular de Peña Nieto y nueve de sus colaboradores cercanos, tal como lo demuestra una presentación interna de junio de 2012, los analistas usaron un software para conectar estos datos a una red mostrada en una gráfica que se asemeja con un enjambre de abejas. El software entonces filtraba los contactos más relevantes de Peña Nieto y los ingresaba a un banco de datos llamado Dishfire. Desde entonces, esos teléfonos celulares personales fueron identificados para ser vigilados. De acuerdo con documentos internos, esto llevó a la agencia a interceptar 85.489 mensajes, algunos enviados por el propio Peña Nieto y otros por sus colaboradores. Esta tecnología podría encontrar la aguja en el pajar, se anota en el análisis, añadiendo que podría hacer eso de manera repetida y eficiente. Esto es muy importante en esta información que publica Dere Spiegel, que también tiene que ver con la primera que se publicó en su momento sobre el alcance de las intervenciones a Peña Nieto. Gracias. 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 Gracias.